¿Qué es el Centro Benedetti? En esta ocasión es presentar a Margot Glantz, pues es para mí un reto, siempre un reto. Me da la impresión de que lo que voy a decir va a resultar insuficiente, sobre todo porque se trata de una autora que reúne múltiples facetas. Es docente, es investigadora, ha llevado muchos trabajos de gestión cultural, es ensayista, es narradora. Bien, en este sentido es cierto que en las últimas décadas Glantz ha sido requerida sobre todo por su obra de creación y lo ha hecho en todas partes del mundo. Yo creo que casi ni la pandemia la ha parado, fueron unos meses ahí y de repente estaba todo el tiempo en internet también. Es imposible seguirle la pista a Margot. Por eso es tan difícil mandarte WhatsApp, porque no sabes si estás mandando un horario correcto, en qué parte del mundo está. Nuestro último encuentro fue en Alicante en 2001, algunos de los que estáis aquí nos acompañasteis y precisamente tuvo como objetivo hablar de su obra de creación y de esa antología que Carmen Alimán y yo habíamos preparado sobre ella. Es verdad que su obra de creación tiene un éxito enorme, pero eso no debe hacernos olvidar, como bien sabéis los que estáis hoy aquí, que sus trabajos de investigación son fundamentales. Son fundamentales y una parte importante de esos trabajos básicos se refieren a literatura colonial y específicamente a Sor Juana Inés de la Cruz. Y por eso el primer volumen de sus obras completas, y yo no voy a hacer un recorrido, es verdad, no son completas, habrá quinto volumen, habrá quinto volumen, bueno pero ellos lo llaman así, ¿no? Obras reunidas, perdón, obras reunidas, de fondo de cultura económica, porque cuando uno tiene sus obras reunidas en fondo de cultura económica significa que eres el top, ¿no? Es decir, no se puede ser más en México, ¿no? Así que yo no voy a hacer un resumen de su bibliografía, de su obra, porque esas obras reunidas que además las tenemos en la universidad, en la biblioteca, esos cuatro volúmenes enormes, dan cuenta de esa variedad, pero como os decía, el primer volumen se refiere a la literatura colonial, y no es casualidad entonces que empezaran no por la obra de creación, sino por esta obra en concreto. Precisamente entonces por esa condición de máxima especialista, nosotros conocemos muy bien a Margot Glantz, hemos trabajado su biblioteca de autor en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, que además presentamos juntas en Almagro, en 2006, y creo que de las últimas cosas que hicimos antes de la pandemia fue precisamente hablar de Sor Juana, también en Almagro, en 2019. Así que bueno, Margot y yo hemos hablado de vez en cuando sobre Sor Juana. ¿Por qué? Bueno, yo he apuntado en más de una ocasión que hay, podríamos decir, una sutil trenza que une a estas dos figuras. Si los trabajos de Margot Glantz destacan entre la abundantísima bibliografía que puede consultarse hoy sobre Sor Juana, es porque aunque separadas por tres siglos, ambas comparten una inteligencia excepcional, una voraz curiosidad por todas las formas de conocimiento, y una gran capacidad de integrar preocupaciones personales, lecturas, saberes, en géneros muy diversos. Creo que Margot comprende muy bien a Sor Juana. Así que Margot, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Ya sabemos que has hecho un esfuerzo importante por hacer esta visita a Relámpago. Y en el diálogo de ayer me comentabas que querías hablar sobre todo de la respuesta de Sor Juana. Sí, podemos hablar de ella, claro. Y me decía también que prefería que hiciéramos un diálogo y que en cualquier momento vosotros pudierais intervenir. ¿Bien? Así que yo voy a empezar haciendo alguna pregunta, pero como la mayoría de los que estáis aquí habéis leído parcialmente, por lo menos, la respuesta, y sabemos, pero vamos a hablar a las personas que están también online, la respuesta a Sor Filotea de la Cruz, obra de 1691, con la que Sor Juana está dando cuenta de su vida. Si quieres empezamos por eso, Margot. ¿Qué es la respuesta? ¿Por qué es tan importante este texto? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por recibirme aquí. Me da mucho gusto estar en este centro, al que he venido muchísimas veces. Me doy cuenta que a lo mejor hubiera sido mejor que estuviera yo por Zoom, porque ahora está mucho más fácil verse de aquí para allá que verse completa. Pero en fin, bueno, no importa. Muchas gracias. Gracias. Bueno, la respuesta a Sor Filotea es un texto excepcional. En algún sentido, estaría dentro de lo canónico, porque muchísimos confesores les pedían a sus confesandas que escribieran su vida, pero dentro de un contexto ageográfico, es decir, la vida de aquellas que aspiraban a la santidad. Es un tipo de texto religioso que va a cumplir con una serie de requisitos canónicos. Es decir, la monja no va a escribir de su vida en general, sino aquello que corresponde a la posibilidad de ser considerada, por lo menos, si no santa, por lo menos en el camino a la santidad. Se supone que la respuesta a Sor Filotea entraría dentro de ese contexto, pero tiene muchas excepciones. La respuesta a Sor Filotea está escrita por orden del obispo de Santa Cruz, que escribía constantemente con distintas monjas. Hay un libro completo en donde hay cartas de monjas al obispo de Santa Cruz. Él les pedía a las monjas y además les pedía a los confesores que les investigaran sobre las distintas monjas y que les hicieran preguntas en el momento de confesarlas para que estuvieran muy claramente sus tentaciones, sus problemas, etc., pero siempre en relación con la religión. Y las cartas de Santa Cruz a las monjas estaban firmadas por el obispo de Santa Cruz, es decir, la dignidad del obispo frente a la monja, que era siempre una obediente religiosa que estaba contestando a lo que le pedía el obispo. En el caso de Sor Juana, aunque hay esa tradición de escritura de monjas por pedido del confesor, es también una carta que cumple con esos requisitos, pero muy especialmente el confesor o el obispo, que no era su confesor, pero que le pide esa confesión, le firma su carta como Sor Filotea. Es decir, que amante de Dios, pero se traviste de mujer, de monja, para ponerse al mismo tono, en el mismo contexto en el que se podría poner Sor Juana. Sor Juana lo entiende perfectamente y contesta. En realidad, el obispo de Santa Cruz le ha escrito a Sor Juana, porque Sor Juana tuvo la osadía de escribir un texto teológico, que es la carta atenagórica, que el propio obispo tituló así, como carta atenagórica. Es decir, un texto verdaderamente extraordinario. Dentro de este contexto también de texto extraordinario, hay que tomar en cuenta que en aquella época era muy difícil publicar. En primer lugar, porque para publicar algo se exigía una cantidad enorme de licencias de varias instituciones, fundamentalmente la religiosa, pero también la burocrática de la colonia, la cortesanía, todo esto. Entonces, era muy difícil publicar porque había que pasar muchísimas barreras. Además de eso, era muy caro publicar. Entonces, publicar la carta atenagórica significaba una especie como de proeza y de una reverencia a Sor Juana. Y Sor Juana lo entiende así. Pero al mismo tiempo entiende que es una especie de reconvención porque una monja se atreve a incursionar en terrenos teológicos que solo están permitidos para los varones. Entonces, en ese sentido, Sor Juana ha cometido un error muy grande desde el punto de vista eclesiástico. Y el obispo de Santa Cruz, al mismo tiempo que la beneficia publicándole la carta atenagórica para que se vea de mejor letra, le dice, además de eso, la reconviene porque le dice que no se ocupa lo suficiente de asuntos religiosos. Entonces, la carta se publica en 690, la atenagórica que la publica el obispo de Santa Cruz, y Sor Juana contesta en 691. Se tarda como tres meses en contestar. Y la carta empieza, es una carta que contesta, la carta de Sor, la respuesta de Sor Filotea, tarda bastante tiempo en contestarse porque Sor Juana tiene mucha dificultad para ver cómo va a contestarle a un obispo travestido de monja, sabiendo la dignidad que tiene, la importancia que tiene el obispo, que era un obispo muy, muy importante, pero al mismo tiempo poniéndose a la altura de una monja contestándole a otra monja, que es una cosa muy particular. Entonces, ella tarda bastante tiempo en contestarle, pero al mismo tiempo ella tiene que asumir totalmente un tipo de respuesta que esté organizada retóricamente de acuerdo con la retórica religiosa de la época. Entonces, la carta a Sor Filotea, la respuesta a Sor Filotea está organizada con muchísimo cuidado y a Sor Juana le cuesta un trabajo muy grande hacer una carta que corresponda a lo que le ha pedido el obispo. Bien, la primera parte de la respuesta a Sor Filotea es una parte de peticio de benevolencia, es decir, que le pide disculpas por haberse tardado tanto tiempo en contestar la carta. Y le dice que, bueno, que en primer lugar enmudece porque tal favor tan extraordinario, sacarla a la luz, publicarla, etcétera, se vuelve verdaderamente extraordinario para ella y para la época. Entonces, tal favor provoca un enmudecimiento y él explica qué sentido tiene ese enmudecimiento. Es decir, entonces habla de la importancia que tiene el silencio para que el silencio de alguna forma, a pesar de ser silencio, diga algo. Entonces, es muy importante para... y se pasan varias páginas explicando por qué ha tenido esa mudez. Pero esa mudez y ese silencio, ella los explica relacionándolo con asuntos religiosos. Es una cosa muy impresionante porque el obispo Santa Cruz la ha regañado, la ha reconvenido, porque no se ocupa suficientemente de asuntos religiosos. Y el texto es un texto de sabiduría religiosa impresionante. Es decir, que las primeras páginas están llenas de una serie de alusiones a personajes fundamentales de la religión, tanto de la época bíblica, es decir, Saúl, cuando es ungido rey de Israel, que se enmudece cuando le otorgan esa distinción, ser rey de Israel. O Santo Tomás de Aquino frente a Alberto Magno, que fue su maestro, que enmudece. Y la Virgen, digo, la madre del Bautista, de San Bautista, enmudece cuando la Virgen María se le acerca y le avisa que va a tener un hijo que va a ser muy importante para la vida de Cristo. Entonces, esos tres ejemplos son verdaderamente tremendos y al mismo tiempo están como planteándole una... es decir, le están dando como una cátedra al obispo. En realidad se está disculpando y se está poniendo como discípula, pero como discípula se pone como maestra del propio obispo, ¿no? Porque asume toda una serie de relaciones con la religión que el obispo le ha reprochado, que no tiene trabajos religiosos, cuando se ha dedicado toda su vida a hacer un tipo de escritura cortesana. Y Sor Juana le demuestra en las primeras páginas que no es en absoluto una cortesana y que conoce perfectamente la religión, ¿no? Entonces, esa sería la primera parte. Entonces, no sé si me quieras preguntar algo más porque ya me quedé como muda como Sor Juana. Espera, te paso una pastillita. De mis pastillitas maravillosas. Estabas comentando el tema del silencio y precisamente ese silencio al que ella hace referencia al principio, después vuelve a retomarlo a propósito de San Pablo y esa frase de las mujeres en la iglesia callen, ¿no? Entonces, no sé si puedes ahondar en esta idea que no pudimos trabajar en clase prácticamente, de cómo ella va incluso a corregir a San Pablo en esa idea de que la mujer también puede no solo pensar, sino escribir y dar a conocer su conocimiento. Bueno, eso ya es una parte de la respuesta a la Soilotea que viene mucho después, ¿no? A mí me parece que Sor Juana necesita aducir que ha habido una cantidad muy grande de mujeres que han hablado y que en realidad San Pablo no se refiere al hecho de que las mujeres no puedan hablar, sino que si hablan en la iglesia entorpecen al confesor y entorpecen la ceremonia religiosa, pero no es porque les prohíban hablar, porque pueden hacerlo y para mostrarlo siempre se basa en una serie de testimonios que tienen relación con mujeres que han participado en la… han hablado de asuntos religiosos. Y entonces para eso hace una especie de genealogía femenina y muestra cómo hay toda una serie de mujeres fundamentales que han podido hablar. Por ejemplo, bueno, ella es monja Jerónima, está en el convento de San Jerónimo, su padre espiritual, bueno, la figura fundamental del convento es San Jerónimo, pero San Jerónimo está totalmente vinculado con dos personajes muy importantes, Santa Paula, y Blesilla, la hija de Santa Paula, y ellos Tokio, que sin ellas San Jerónimo no hubiera podido, por ejemplo, traducir la Biblia a la Vulgata. Es decir, que la ayuda de esas monjas es fundamental para que San Jerónimo pueda funcionar como el gran erudito religioso que fue. Es decir, que en ese sentido San Jerónimo no está solo, sino necesita de mujeres sabias para poder publicar lo que, es decir, poder investigar y seguir trabajando sobre cosas absolutamente muy específicas de la religión. Y para eso también insisto, ella insiste que hay muchas mujeres, no solo Blesilla, Paula y Eustokio, sino que ha habido una cantidad infinita de mujeres a lo largo de la historia. Entonces empieza con las mujeres griegas, las mujeres que han escrito y que han desempeñado papeles religiosos muy importantes, luego sigue con las latinas y luego habla de las religiosas contemporáneas, se refiere a Santa Teresa de Jesús, obviamente, que escribía antes de ser canonizada, porque es muy importante lo que ella plantea, antes de ser canonizada, que por tanto ya tiene el respeto del canon para poder hacerlo, sino que antes de serlo, bueno, Santa Teresa pasa por una serie de etapas hasta inquisitoriales, ¿no? Entonces ella, en la época en que todavía no era canonizada, se permitió escribir lo que escribió. Y está otro personaje fundamental al que ella alude, que es la madre de Ágreda, María de Ágreda, que es un personaje fascinante porque era consejera de Felipe IV, es decir, ahí se revierten totalmente los papeles, es decir, políticamente es una monja la que decide los destinos de España porque el rey no puede funcionar sin los consejos de la monja, con lo cual está mostrando que las mujeres son tan importantes, aunque les nieguen el papel que tienen en la realidad y que, bueno, aristocráticamente, monárquicamente, una mujer tiene un papel tan fundamental como la madre de Ágreda. Pero aparte de eso, la madre de Ágreda, que escribe La ciudad de Dios, no me acuerdo cómo se llama, no importa, es decir, escribe un texto muy importante de tipo teológico, pero además es un personaje que se biloca, a mí me fascina, es decir, es un personaje que tiene la capacidad de la bilocación, está en su convento, pero aparece en figura vestida de un manto azul en Nuevo México y catequiza a los indios en Nuevo México, entonces ese personaje es fundamental. En México hay una iglesia en una zona del país muy hermosa, donde hay varias misiones y hay una iglesia en donde ella aparece en el frontón de la iglesia como una figura esencial y esa es una de las figuras a las que alude Sor Juana para defenderse de que pueda utilizar el mundo religioso, la teología para expresarse cuando una mujer no puede expresarse teológicamente, aunque sea monja, que es una de las cosas que el obispo le reprocha. Pero además, pues hay una serie de personajes sin Débora, Ruth, es decir, muchísimas mujeres que son las que han sobresalido en la historia sagrada y en la historia profana, griega, romana, etc., y que le permiten a ella afianzarse como monja que es capaz de escribir un texto teológico. Eso me parece muy interesante. Ahora, también hay un elemento que a mí me impresiona mucho. Cuando Sor Juana es dama de honor o criada, digamos, de la marquesa de Mancera, cuando todavía no es monja ella, muy jovencita, la han colocado como dama de honor de la virreina de Mancera, es tan inteligente Juana de Asbaje que el virrey de Mancera decide convocar a 40 sabios para que la examinen, para saber si Sor Juana era un talento infuso o trabajado. Y la presenta a hacer cátedra en una especie de universidad a domicilio en el virreinato, en el Palacio Virreinal, para que la examinen los más importantes sabios de la colonia, cuando ella tiene 17, 18 años. Y ella, como dice el marqués, bueno, lo cuenta el padre Calleja, que era el corresponsal de Sor Juana en España, un jesuita con el cual ella escribió muchísimas cartas y que hay una correspondencia que debe ser maravillosa y que se ha perdido, pero que seguramente está aquí en España, en alguna de las casas reales, ¿no? Lo que me parece muy impresionante es que Sor Juana, desde muy niña, le pedía a su madre que la vistiera de hombre para ir a la universidad. Y por eso la madre la manda a México, a casa de unos parientes suyos, de su hermana, y está casada con un importante personaje de la colonia, Mata, Juan Mata, que a su vez se da cuenta que Sor Juana es tan interesante, bueno, Juana de Azaje es tan interesante, que la manda al virreinato con el marqués de Mancera y la marquesa de Mancera, para que se siga instruyendo, porque es muy importante eso. Pero es tan, 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 tan sabia, tan maravillosa la memoria, la capacidad de discusión a los 17, 18 años, que, insisto, el marqués de Mancera convoca a las más importantes figuras de todas las disciplinas en esa época para que la examinen, para saber si su talento es natural o dado por Dios, ¿no? Bueno, naturalizado por Dios, pero o si es un talento que ha sido trabajado con esfuerzo por la persona que va a ser examinada. Y Sor Juana, dice el marqués de Mancera, se desempeñó como un galeón real frente a 40 chalupas, es decir, que los venció a todos a los 18, 17 años. Lo mismo pasa con el obispo de Santa Cruz. Parece ser como que el obispo le exige que ella demuestre lo que sabe, ¿no? Y ella lo demuestra de una manera tan impresionante que yo creo que el obispo se quedó patitieso. Bueno, entonces... Bueno, estabas hablando de Santa Teresa como uno de los modelos de Sor Juana y siguiendo el orden de la respuesta que yo había desordenado, ese inicio verdadero de la respuesta, es decir, el inicio de voy a contar mi vida, tiene mucho que ver también con Santa Teresa, pero al mismo tiempo tiene diferencias. Bueno, es decir, yo creo que lo que hace el obispo es una cosa tradicional que hacían los confesores. Lo dije al principio. Los confesores, cuando encontraban que una monja era interesante, distinta a las demás, les exigían que escribieran su vida, ¿no? Ahora, esa vida estaba organizada de acuerdo con momentos teológicos, con momentos religiosos que eran fundamentales para que ella pudiera ascender a la santidad. Y lo mismo hace el obispo al escribirle la carta de Sor Filotea a Sor Juana, y que Sor Juana sabe perfectamente lo que le está pidiendo, le pide que ella también confiese su vida. Y hay una parte de la respuesta a la filotea, después de toda esta parte del silencio, ella dice que ha sido tan tenaz en sus estudios que afortunadamente su genio ha ido para la religión y no para otras cosas porque si no sería totalmente viciosa, porque tiene tanta fuerza que cuando decide algo lo va a cumplir contra viento y marea. Entonces, una de las cosas importantes es que ella dice, voy a decirle al obispo a contarle la relación de mi inclinación a la religión, aunque en realidad, dice Sor Juana, yo no quería realmente ser religiosa, porque no me interesaba ser religiosa, porque había una serie de cosas en contra de mi necesidad de estudiar que me iba a impedir dentro del convento poder seguir haciéndolo, porque tenía que cumplir con todas las obligaciones de una religiosa. Sin embargo, para mí era muchísimo mejor entrar al convento que casarme, porque yo no era mujer para el matrimonio. Entonces, entra al convento sabiendo que tiene que hacer una serie de cosas, de alguna manera contrarias a su voluntad, y que tiene que contárselo al obispo, y le tiene que contar al obispo desde el primer momento en que ella ha decidido, de una manera probablemente inconsciente, pero que de alguna manera también está mostrando que ella tiene vocación religiosa. Entonces, la narración de mi inclinación, dice. Entonces, prosigo en la narración de mi inclinación. Utiliza mucho la palabra prosigo, me parece interesante. Es decir, está prosiguiendo con el discurso, y está siguiendo las partes canónicas del discurso. Y en un momento dado, en ese discurso tiene que incluirse la narración de su inclinación. Entonces, empieza a contar, desde que le rayó la luz de la razón, que es una frase canónica en todas las monjas que escriben sobre su vocación para escalar la santidad. Entonces, empieza diciendo que a los tres años de su edad, su madre, que era analfabeta, que firmaba con una cruz, o, es decir, la manda con su hermana mayor y con hermana más pequeña, son tres hermanas ilegítimas, no se casó la madre con el padre de Sor Juana, pero que desde muy niña la manda a la amiga, que es la escuela para niñas. Y a los tres años, Sor Juana aprende a leer y a escribir, además de las cosas que dependen las mujeres, dice Sor Juana, como hacer vainicas, contar, restar, pero sobre todo labores femeninas. Ella, es decir, le pide a la maestra que le enseñe las cosas elementales y le dice que su madre le ha pedido que lo haga. La maestra no lo cree porque tiene tres años y, sin embargo, se da cuenta de que Sor Juana es genial desde los tres años. Pienso que es como Mozart, más o menos, ¿no? Es decir, aprende inmediatamente a leer y escribir, pero además todas las labores más importantes que les correspondían a las mujeres y que se consideraban como legítimas para las mujeres, ¿no? Es decir, muchas monjas entraban al convento y no sabían leer y escribir, ¿no? Sor Juana no solo sabía hacer vainicas, cocinar, etcétera, contar, leer, etcétera, sino que al mismo tiempo era matemática, astróloga, música, ¿no? Sabía latín, aprendió muy rápido, porque estando ella en la Casa de la Virreina, el padre Núñez de Miranda, que fue su confesor, le pagó 20 lecciones de latín. También lo cuenta en la narración de su inclinación. Me pagó 20 lecciones para aprender latín. Pero para aprender latín, dice ella, era necesario que yo me impusiera condiciones. Y lo que yo hacía era no comer queso. A mí me parece maravilloso. No comer queso como si fuera la galosina más maravillosa que pudiera haber en el mundo. Es tan importante comer queso en esa edad, dice ella, y sin embargo yo me privaba de comer queso. Me parece como una condición muy divertida, ¿no? No comer queso, porque comer queso hacía rudos, dice, hacía tontos. Entonces ella deja tomar queso. Pero al mismo tiempo, cuando ya está aprendiendo latín, ella decide que no puede seguir trabajando en latín si no aprende inmediatamente. Entonces cada vez que ve que le cuesta trabajo seguir en los estudios de latín, se corta el pelo, dice, porque no me parecía que una cabeza, que era una cosa tan importante en las mujeres de mi edad, dice, que una cabeza tuviera pelo cuando estaba desnuda de noticias. Entonces es muy importante. Se corta el pelo y espera a que crezca para ver si ha aprendido las lecciones de latín que tiene que aprender. Entonces, es decir, está contando cómo se ha hecho lo que es ella. No por Dios, dice, es decir, no es infuso, no es natural. Es una cosa que probablemente es un don que Dios me ha conseguido, pero de todas maneras es un don que necesito cultivar, porque si no lo cultivo voy a ser una tonta, voy a ser ruda, dice ella. Entonces esto es muy importante en la confesión, cuando ella prosigue en la narración de su inclinación, dice que es absolutamente fundamental. También cuenta como en el convento, que ella quiere seguir estudiando, pero como es tan blanda de carácter, tan carillosa, las demás hermanas la quieren enormemente. Entonces, constantemente está ella estudiando cuando llegan las hermanas o llegan las esclavas a quejarse de las otras criadas, porque entonces los chismes del convento entorpecen su camino a la sabiduría, porque ella dice, no, yo no quería ser santa, quería saber, o mejor dicho, ignorar menos. Esto es muy importante para ella. Entonces, esa narración de su inclinación ocupa una parte importante de su carta. Después viene lo que tú me dices, que es la prohibición de que las mujeres hablen en la iglesia, en el sentido no solo de que hablen en la iglesia cuando hay misa o cuando hay ceremonias religiosas, sino que las mujeres no tienen derecho a participar como los hombres en cuestiones teológicas. Cuando el padre Fernández de Santa Cruz le publica la tenagórica, se produce una especie de conmoción brutal en el mundo eclesiástico y burocrático de su tiempo. Empiezan a haber libelos contra Sor Juana y al mismo tiempo elogios en el convento donde ella está, San Jerónimo, hay sermones alabándola como monja y diciendo que es una maravilla lo que ella ha hecho en lo que está incluido en la carta tenagórica, que ahora yo voy a explicar qué pasó, por qué aparece esa carta tenagórica. y al mismo tiempo también una cantidad enorme de ruidos con la Inquisición. Como ella decía, no quería yo meterme en asuntos religiosos porque no quiero ruidos con la Inquisición. Si escribo cosas de cortesanía, versos, etcétera, que le dedico a los virreyes o a mis benefactores, etcétera, la gente puede reírse de mis versos, pero no son cosas de Inquisición. En cambio, si escribo, hablo de cosas religiosas, me voy a tener ruidos con la Inquisición, cosa que pasa exactamente. Cuando se publica la tenagórica, Sor Juana es sujeta a una cantidad de persecuciones muy importantes, sobre todo de la Iglesia novohispana. Al grado, bueno, pregúntame algo más. Bueno, estábamos hablando de ese momento culminante. Antes de entrar en la persecución, si quieres, hablamos de cuando Sor Juana comenta que de todo lo que ha escrito, lo único que ha hecho verdaderamente por propia voluntad es el sueño. Sí, bueno, Sor Juana tiene un confesor, que es el padre Núñez de Miranda, que era un jesuita, que ostentaba su humildad al grado que se vestía con harapos y en los harapos y en el pelo tenía piojos porque era la humildad absoluta, ¿no? Entonces, digamos, además era un hombre muy culto que sabía poesía. En la corte de la Nueva España era muy importante practicar la poesía y el padre de Núñez de Miranda era un villanciquero, escribía villancicos, pero Sor Juana escribía también villancicos extraordinarios y era mucho más buena ella como villanciquera que el padre. El padre seguramente le tenía gran envidia a Sor Juana y ella lo demuestra en una carta que se encontró en 1982 que es la carta al padre Núñez. Es una carta en donde Sor Juana le dice al padre Núñez que ya no quiere que él sea su confesor. Un acto muy osado porque como se despide a un confesor que tiene un poder enorme, además Núñez de Miranda era un jesuita muy admirado porque se suponía que era un erudito en cosas de teología y al mismo tiempo personalmente era un ejemplo de humildad sacerdotal, ¿no? Entonces, era un ejemplo en todos los sentidos. Entonces, ella se permite despedirse de su confesor. La carta fue encontrada en 1982 y probablemente está escrita en 1682 porque Sor Juana tiene la suerte enorme de tener mecenas. Es decir, los virreyes se enamoran de Sor Juana. Es muy importante, ya lo vimos con el marqués de Mancera que hace todo ese acto público impresionante donde 40 sabios examinan a Sor Juana como si fuera un examen en donde el magna cum laude es el equivalente. No va a la iglesia, no va a la escuela, a la universidad porque no pueden ir las mujeres a la universidad, pero es una especie de universidad portátil ante la cual Sor Juana demuestra sus conocimientos, lo cual es muy importante. pero cuando en 682 ella despide a su confesor, lo despide porque ya tiene el patrocinio de los marqueses de la laguna. Cuando en 1680 los marqueses de la laguna llegan a México para convertirse en los virreyes, el arzobismo virrey Payo de Rivera le pide a Sor Juana que organice el arco alegórico que va a recibir a los virreyes en la catedral metropolitana. Le piden a Sigüenza y Góngora que es el otro gran sabio de esa época que reciba a los virreyes en Santo Domingo. Pero el arco más importante al beneputino alegórico lo va a hacer Sor Juana es decir idea organiza mentalmente cómo debe estar construido el arco pero al mismo tiempo escribe un poema importantísimo que es el Neptuno alegórico y es el Neptuno alegórico elogia a los marqueses y como son de la laguna Neptuno alegórico entonces es un texto extraordinario que inmediatamente cautiva a los marqueses y la marquesa de Paredes que es una mujer muy culta llega a México y se aburre mucho ¿no? porque le parece pues una corte virreinal pero frente a la corte española es una cosa como que la han descendido de categoría y de repente encuentra a Sor Juana y le parece que es la figura más interesante con la cual tener una relación intelectual hay una se encontró hace muy poco una carta en donde la marquesa de Paredes escribe diciendo que lo único que encuentra de interesante en México es a Sor Juana entonces hace amiguísima de Sor Juana y Sor Juana entonces va a ser su mecenas al grado de que la obra de Sor Juana ha persistido existe la obra de Sor Juana porque la marquesa de Paredes mandó publicar en España la obra de Sor Juana primero en el 89 la inundación Castálida que es fundamentalmente una 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 colección de textos cortesanos ¿no? un poco aparentemente desordenada pero tiene un un orden muy peculiar que lo ha trabajado mucho una gran sorbanista que era Georgina Zabat ¿no? y luego cuando pasa todo este problema de la carta tenagórica y de la persecución que sufre Sor Juana en 692 se publica en España el segundo volumen de las obras de Sor Juana con un prólogo con 80 con 100 páginas de licencias y laudacios y laudacios a Sor Juana como protegiéndola contra la iglesia novohispana es decir que son jesuitas mercedarios carmelitas inquisidores etcétera que escriben todos a favor de Sor Juana y además una serie de cortesanos que publican versos a favor de Sor Juana y esto lo hace la marquesa de paredes cuando ya está en España para defender a Sor Juana de esta persecución que ella ha tenido y últimamente se han encontrado los textos en que Sor Juana es vilipendiada por haber escrito la telagórica entonces digamos hay todo un contexto muy turbio en donde Sor Juana tiene que defenderse y por eso viene este tema de las mujeres callan en la iglesia y que más me preguntas con el poco tiempo que tenemos ya hay una cosa que igual se nos sale de la respuesta pero es muy curioso Margo que ese segundo volumen ese segundo volumen tiene esas 100 páginas que dices y ninguna es de una mujer y en cambio en el tercer volumen el que cuando ya ella ha muerto es cuando empiezan a escribir las mujeres que curioso pero bueno dejamos eso volvemos a la respuesta porque vamos a empezar con esa idea de persecución porque como nos queda muy poco tiempo vamos a terminar con ese final de la carta en la que habla de esa persecución a la que está siendo sometida y querría que hablaras de esas personas a las que puede aludir esa persecución pero también de la imagen que ella crea de sí misma como mártir incluso como Cristo que crea un tema que te ha interesado mucho ahí creo que Sor Juana dice que en cuanto una persona se destaca es decir cualquiera de las cualidades o de las posiciones o posesiones que tiene un personaje puede ser excusado es decir la envidia de los demás puede enfrentarse a una serie de cosas y ser fácil de enfrentar pero que la envidia contra el entendimiento es lo más terrible que puede suceder y a ella le pasa lo mismo no hay quien se distingue dice que no sufra una cantidad de persecuciones al grado de que a mí me prohibieron estudiar había una priora tan tan tonta en realidad que pensaba que estudiar era cosa de inquisición de una mujer y me prohibió estudiar y sin embargo yo no podía estar sin estudiar no estudiaba yo los libros pero veía yo las vigas de mi celda y deducía cosas matemáticas de lo que estaba luego por ejemplo están las niñas que están en el convento que están educándose en el convento jugaban con un trompo entonces ve cómo están jugando con el trompo y tira harina y ve cómo las circunvoluciones que hace el trompo para ver qué deducción puede sacar matemática de eso y yo he leído de que Sor Juana dio una explicación teórica matemática que sólo Kepler había dado tenía tal capacidad no sólo de ser poeta porque azotada como vidrio suenan mis azotada como vidrio porque bueno no me acuerdo exactamente del verso pero yo pensaba que toda la gente nacía sabiendo hacer poesía yo pensaba que todos pensaban poéticamente me di cuenta que no era así pero yo era azotada como vidrio y sonaban en verso mis quejas creo que dice así entonces digamos es tan importante lo que ella hace que al mismo tiempo que la alaban tremendamente porque es un personaje por ejemplo se concebía en España se decía vamos a América no sólo por el oro mineral sino por el oro intelectual porque Sor Juana es el oro mental entonces muchas veces desembarcaban es un poco exagerado pero desembarcaban después de las carabelas años así meses y meses estar en el mar llegaban a México lo primero que querían era ir al locutorio o ir a Sor Juana y justamente la carta cenagórica Sor Juana la recita en el locutorio y hay un personaje que le dice es tan maravillosa su discusión teológica que te explico de por qué y que me gustaría verlo por escrito entonces ella lo escribe a mano en un cuaderno de mano que le llega al obispo de Santa Cruz y él la publica como carta cenagórica bueno hay que saber lo que es la carta cenagórica para seguir adelante la carta cenagórica en realidad es una especie de argumentación que Sor Juana sostiene contra el padre Vieira que era un padre una jesuita portugués muy importante en su época que disiente sobre las finezas de Cristo de tres santos San Cristóstomo San Tomás y San Agustín entonces Sor Juana critica al padre Vieira porque dice que es un hombre inteligentísimo pero que su discusión su argumentación es una argumentación tan bella pero sobre pies de barro entonces ella puede cambiar totalmente la argumentación y ella va a decir cuáles son las máximas finezas de Cristo según ella piensa entonces a su vez rebate no solo a Vieira sino a los tres santos entonces al final de la carta la respuesta a Sor Filotea ella dice si el crimen fue en la telagórica en haber disentido del padre Breira el padre Vieira disentió de tres santos porque yo no podía disentir del padre Vieira y también de los santos toda la argumentación de la telagórica va en ese sentido pero eso es terrible para la iglesia novohispana le parece espantoso que una monja pueda controvertir a un padre tan importante como el padre Vieira y no solo eso hasta los santos entonces la imaginación de Sor Juana la capacidad de pensamiento de Sor Juana es tan extraordinario que puede argumentar hasta contra los santos más importantes de la iglesia y eso no se lo permite la la burocracia eclesiástica y ella dice el que está encumbrado por su entendimiento será perseguido absolutamente yo he tenido una cantidad de elogios en mi vida pero a mí no tiene una cantidad brutal de persecuciones porque el que está en lo alto recibirá siempre escarnio entonces se compara con Cristo que es una cosa que a mí me parece un poco hasta sacrílega ¿no? es decir al hablar de defenderse de ella de los agravios que ha tenido por haber escrito por ser ella y por haber escrito la tenagórica se compara con Cristo y entonces habla de la relación de Cristo y los fariseos bueno toda la pasión de Cristo y ella siente como que su pasión de alguna manera se equipara con la pasión de Cristo con lo cual a mí me parece que ella llega pues a bastante violento ¿no? para la iglesia de la época ¿no? pero con una argumentación tan fina tan extraordinaria que yo creo que todos se asombraban profundamente y al mismo tiempo se morían de violencia y de envidia contra ella por la capacidad que tenía de argumentación y de conocimiento profundísimo de la teología ¿no? al grado de que la obligan el obispo a Yaris Seixas el arzobispo a Yaris Seixas la obliga a vender su biblioteca yo pienso que que Sor Juana no abjuro no volvió a hacer es decir cuando después de la tenagórica la obligan a volver a profesar y ella profesa y ella hace una profesión firmada con su sangre que es famosísimo eso yo la peor de todas que todas las monjas decían lo mismo yo la peor de todas yo la más humilde de todas pero también Sor Juana es la peor de todas y toda la gente piensa que es la única que era la peor de todas pero no había muchas peores de todas pero Sor Juana afirma yo la peor de todas con su sangre porque la han obligado después de haber escrito la tenagórica a que abjure de esa capacidad teológica porque una monja metida a teóloga es inaceptable en la colonia no hemos dejado perdonad tiempo para preguntas así que por favor si alguien quiere preguntar comentar este es el momento o estáis un poco bocabiertos no muy difíciles no bueno pues en primer lugar me vais a permitir un poco la lisonja sincera porque me ha parecido una intervención magnífica y casi que me da una cierta nostalgia de los profesores que uno no ha tenido y el profesor que a uno le gustaría ser realmente con esa claridad y esa y realmente me ha me ha me ha interesado muchísimo yo a mí me siempre me ha me ha me ha fascinado sobre todo ese conocimiento científico que decía que tenía realmente y que y que no desconozco su recepción del conocimiento científico y me gustaría porque yo yo a Sor Filotea a la que a Sor Filotea no a Sor Juana y a Sor Filotea también que he llegado tarde y a través de bueno yo soy profesor de filosofía y me gusta que que los alumnos lean casi a la vez casi estrábicamente la carta la respuesta de Sor Juana y el discurso del método cartesiano que es un discurso escrito también en primera persona autobiográfico replegado sobre sí todo lo distinto a Sor Juana pero me gusta leerlo porque hay unos paralelismos muy interesantes y cuando uno está leyendo a Sor Juana esos ejemplos que ha dicho del trompo está en la cocina está guisando está fijándose por qué los huevos se unen con el aceite caliente y se deshacen con el almíbar y dice si Aristóteles hubiera guisado hubiera hecho entonces es un discurso ya no del método sino casi de las sendas casi selvático de ella y siempre me parece que hay una otra forma de subjetividad moderna hispánica precisamente protagonizada por mujeres como ella entonces en ese contexto siempre me he preguntado porque no la he estudiado y no la conozco si realmente ella tenía una recepción el discurso se escribe en el 1637 ya 50 años después no sé si se llegaría siquiera a México a conocerse realmente pero hasta qué punto en ella hay en el fondo una discusión o un deseo de conocer esa ciencia que se publicaba escasamente evidentemente en el mundo hispánico y también la recepción que pudo haber de ella después fuera del mundo hispánico si la hubo en tiempos similares y muchísimas gracias por la intervención gracias a usted me pregunto bueno sobre todo yo oigo un poco mal perdón sí sobre todo la recepción de la ciencia y de Descartes planteabas bueno se ha discutido mucho si conocí o no conocí a Descartes a mí me parece que sí porque había mucha llegaban muchos libros prohibidos que pasaban la censura y probablemente Sor Juana tuvo conciencia de eso o era tan inteligente que entró en la modernidad sin que pareciera que estaba en la modernidad porque ella trabaja muchas de las razones que ella esgrime son tradicionales tomistas logísticas etcétera siguiendo la tradición de la época pero la forma de razonar de Sor Juana es tan tan moderna que yo creo que sí era infusa es decir era tan inteligente que lograba deducirlo o conoció de alguna forma a Descartes yo pienso que sí yo no soy filósofa no sé pero creo que creo que sí hay algunos textos por ejemplo del profesor López Cámara en los años 50 que decía que sí conocía a Descartes y tiene una serie de argumentos que ahorita no recuerdo en donde explica por qué le parece que sí tenía que ver con eso y hubo pues en México hubo un exilio de la República Española muy importante y uno de los profesores de filosofía más importante fue el profesor Gauss y que escribió uno de los textos sobre el primero sueño extraordinarios y en realidad el primero sueño es un poema filosófico totalmente filosófico entonces no sé hay una serie de elementos en el poema que tienen relación con la ciencia muy profunda y al mismo tiempo con la filosofía y con la teología entonces creo que sí que sí sí conocía a Descartes pero no lo puedo asegurar bueno no sé si tenéis alguna pregunta estáis tímidos no sabemos bueno igual a final de año puede venir Margot otra vez pero no sabemos perdón Sor Juana se quejaba mucho de que los hombres podían decir cualquier tontería y eran mucho más tontos que las mujeres porque sabiendo unas cuantas súmulas creían que podían argumentar y las mujeres tenían que saber filosofías de cocina y dice bueno si las filosofías de cocina como usted decía si Aristóteles hubiera cocinado a lo mejor hubiera sido mejor filósofo ¿no? y yo al mismo tiempo que estudio filosofía y que estudio matemáticas y que estudio música etcétera ¿cómo puedo? es muy interesante cuando ella hace después de que habla prosigue la narración de su inclinación explica por qué ella ha trabajado una cantidad enorme de disciplinas porque aunque se ha visto siempre enfrentada a un libro mudo y a un tintero insensible y no ha tenido con discípulos con los cuales discutir y ha tenido que versela consigo misma para seguir trabajando sin embargo no ella ella tiene la posibilidad la posibilidad de por su propia deducción llegar a una serie de cosas a las que los hombres no llegan porque son absolutamente creen que por ser hombres pueden hacerlo todo en cambio pueden ser tan necios o más necios que las mujeres y entonces esgrime toda una serie de argumentos impresionantísimos de teología para demostrarle al padre a Santa Cruz que verdaderamente sabe de asuntos religiosos mucho mejor que él probablemente entonces es muy interesante esa comparación entre hombres y mujeres y por eso también la carta la respuesta de Zofriotea es considerada como uno de los textos proto-feministas más importantes que se han escrito en cualquier época en épocas en que las mujeres no podían acceder a los estudios universitarios en realidad bueno está por ejemplo hace poco el centenario del cuarto propio de Virginia Woolf y lo que ella cuenta es que va a Cambridge y no puede pisar ni el pasto porque a las mujeres les está prohibido pisar el pasto no la dejan entrar a la biblioteca porque solo los 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 que los hombres pueden estudiar cierto tipo de cosas y entrar a la biblioteca y hay ella habla de dos colegios dedicados a mujeres pero mujeres que van a estudiar no altos estudios sino van a ser maestras de escuela es decir que en Cambridge se permitieron dos dos colegios en donde las mujeres estudiaban pero no altos estudios es decir que en 1928 que Sor Juana va digo que Virginia Woolf va a Cambridge no puede pisar ni el pasto porque el pasto es de los hombres no puede entrar a la biblioteca porque la biblioteca es de los hombres en cambio si puede entrar al comedor y tomar vino entonces digo es decir y eso es en 1928 es decir Cambridge no dejaba entrar mujeres hasta los 50 cuando yo entré a la universidad a dar por clases en la facultad de filosofía y letras éramos cuatro o cinco mujeres y un día que se me ocurrió ir con pantalones me dijeron que si me creía yo George Sand bueno bueno hay que cortar en algún momento lamentablemente Margo muchísimas gracias por estar con nosotros te emplazamos más o menos el mes de octubre para seguir hablando igual de otros temas porque como veis Margo que es una grandísima lectora no solamente ha trabajado el mundo hispanoamericano sino también a otros grandes autores de momentos muy distintos de la historia así que pensaremos de qué queremos que nos hables muchísimas gracias por estar aquí y creo que es momento de darle un aplauso fuerte aplausos 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 aplausos